Sube mis pensamientos, a ver lo que siento Que voy a asaltar, boludo, porque está jugando a Resident Evil, amigo ¿Qué quiere que haga? Eh, ¿cómo va esto? Me tiró para atrás esta mierda, ¿no? Yo estoy cerca Me tiró bastante para atrás, creo Ah, no tanto, no tanto Ahí entramos a la casa y arranca la animación Trepa A prisa A prisa A prisa Dale una ahí, tío Luisito Soy Luis, te acabo de decir Me temo que se va a picar A prisa A prisa Uh, tiene la misma que yo Es buena esa, ¿eh? Está recargada esta Ah, pero hay que... No olvidemos que son inmanos ¿Has calentado? Estira bien ¿Sabes de manera? Y si te callas, podremos empezar Usar ¿Más? ¿Eh? ¿Tengo lugar? Dale, boludo Sobra lugar Vamos ¿No tengo tablas para acá? Arriba tiene que haber algo Hay una pija A verá, hay que matar gente Se llenó el boliche, hermano No, desde arriba también ¡Eh! A prisa, a prisa ¡Eh! Vieja puta ¡Eh! ¡Qué bicho de mierda! Venga, Luis ¿No podía tapear un par de ventanas más? ¿Esto qué es? Un cuchillo de cocina Concha a su madre, boludo ¡Eh! ¡Para, para! ¡Para, flaco! ¡Para, flaco! ¡No! ¡Dios! ¡Eh! ¡Ayudame, loco! ¡Tengo más bala, hermano! ¡Ah! ¡Ah, sí! Ah, ahí había tablas tiradas en el piso Yo soy un pelotudo No, otra vez la animación Son un montón igual, ¿eh? Un montón de hijos de puta ¡Vamos! Pues... Soltó el cinemático ¿De dónde salieron las tablas estas, boludo? ¡Ah! ¡Ah, no! Soy un pelotudo No, no, no Para, para, para ¿Reiniciar? ¿No hay un reiniciar acá? Estoy para morir acá, ¿eh? ¡Me estira bien! Voy a aprovechar para chequear Si hay más tablas Ok, recursos Pólvora Acá afuera ¿De dónde salen las tablas De arriba? No entiendo de dónde Poronga salieron las... Las tablas Que después estaban ahí ¡Oh! Ah, no te pega nada La granada Se murió Luis Ah, no vive Bueno Quiero morir Lo siento ¡Pum! ¡Ahí va eso! ¡Concéntrate! ¡Ja, ja, ja! ¡No me jodas! ¡Aprisa! ¡Aprisa! ¡Vamos, vieja! Toma ¡Eh! ¡Me rompieron el coche! Toma ¡Mierdas! ¡Aprisa! 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 ¡Vieja de mierda! ¡No! ¡Lo tenía que matar a este! Toma ¡Déjame a mí! ¡Ah! ¡Ese es insoportable! ¡No me perites! ¡Hijo de puta! ¡Ah! ¡Ocupa tres esta verga! ¡Control munición! ¿Eh? ¡Me dio a munición! ¡Ugh! ¡Ah! ¡Así! ¿Cómo? ¿Equipar? Perdón, amigo Hay que tirar, hay que tirar Bufardo, brother Viejo de mierda Toma, la concha, tu madre Madre ¿Eh? ¿Dónde salió este viejo? Se meteo al lado del juego No A ver ahí Arriba Eh... ¡Dame vos! Ahora no pegás nada vos, Luis La concha de tu madre ¿Vale? ¡Vale! 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 ¡Pero por dios! ¡No! ¿Y eso? ¡No! 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 ¿Me morí? ¡No! ¡No! ¡Es mi turno! ¡Ah bueno! ¿Eh? ¡Viejo trolo! ¡Aquí! ¡Deprisa! ¡Vamo! 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 ¡Uh! ¡No! ¡Es un quilombo esto! ¿No podíamos ir antes, che? ¡Sí! ¡Pero es un jugador! ¡Buena! ¿Qué jugador nos perdimos? ¿Qué jugador nos perdimos? Era mucha bala en la copita de novia cuando tenía ¡No! ¡Se murió! ¡Tuergulosis! ¡No! Esa... Gente... ¿Eh? Pues tienes dentro lo mismo que ellos... Lo que los convirtió en... Eso... Esto... Que experimentas... Los síntomas... Son el principio... ¡No quiero ser una de ellos! Tienes... Bueno... Suerte... En esta fase... El parásito... La plaga... Aún se puede eliminar... Con algo de cirugía... Solo necesitas saber cómo... Y tener... El instrumental para hacerlo... ¿Tú también? Tranquilos... Yo... Tengo un plan... Pero tendréis que confiar en mí... No te queda otra... Estamos rejugados... Bien... Entonces socios... Eh... Nada de preguntas... El tiempo es oro... ¿Por qué lo sabes? El tiempo es oro... Venga... ¿Por qué me hace sentir bien? Dejémoslo ahí... Te llamaré luego... Mirá vos... Lo poco faltaba... Para terminar el capítulo... Que increíble... Me gasté todo... Me gasté todo... Me gasté toda la granada... Tengo cuatro granadas... Diré... Ay... 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 Pero pude esconderlo justo antes de eso Por eso Es por lo que sigo vivo El trato era Sacarte de aquí cuando me dieras el ámbar No hay ámbar, no hay protección, Luis ¿Cómo se llama? ¿Qué precisa con los detalles, Eida? Eida Wong Iré a por él, ¿qué te parece? Damos la manito ¿Qué anda Luisito, che? Tengo malas noticias, Condor 1 Con este tiempo El helicóptero no puede llegar ¿Aguantarás hasta que se despeje? Negativo, muy peligroso Nos iremos y buscaremos un lugar seguro Lo siento Ojalá pudiera ayudar más Estamos cagados Volveremos nadando si hace falta Condor 1, gordo Vamos ¿Qué? ¿Qué me va a pasar? Por ahora Concentrémonos en salir de aquí Sí, bien Se nos muere Se nos muere No No tengo para hacer balita de pistola Ah, con esta Ah, con esta, ¿no? Ahí vamos Está el vendedor acá Vamos a comprar una cosita Tengo nuevas cositas Tengo nuevas cositas A ver, ¿qué tenés? Tengo por aquí alguna que otra rareza Ah, está empufado Está empufado Está empufado ¿Un spray? Voy a comprar un spray Che, la mira yo no la había comprado La mira, la mira la había comprado Tengo una buena Eres un hombre de buen gusto Diagrama de granada cegadora Recursos y polvo Ahora puedo hacer esa No la uso nunca la flashbang Mi inventario está en perfecto estado Te lo aseguro A ver, intercambiar Tenemos algo para vender Polgra por dos Diez Yo creo que sí, amigo No tengo un malo Que no te maten Que no te maten Ahí va Guarda el partido Tuk, 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 tuk Y está Vamos, seguimos Que no me maten Para mí el viejo me deja el loot Me quiere Tenemos compañía ¿Cómo? No te pares Pero en silencio Entendido Vale Lo intentaré Sé que estáis ahí Podéis correr Pero no os podéis esconder Podéis correr Pero no os podéis esconder Y cómo te morís Entonces Se están peleando entre ellos Ojo No No, munición de subfusión No me sirve Loco Leí mis pensamientos Vamos ¿Eh? Pasemos al plan B Voy a disfrutar Eh, no le puedo matar a ese Prefiero respawnear ahí, amigo Tengo que jugar medio de sigilo No, que es Que toquea, amigo Pero me vio Me vio una distancia Una distancia Dudosa A una distancia Distancia dudosa Vamos Arrancamos, arrancamos Dale ¿Qué va a hacer? Vamos a crear Esta mierda ¿Esto qué es? ¿Esto son dardos? Minas adhesivas Se está para venderla Esa mierda Unión de pistola Nada, voy a guardar las minas Tenemos compañía No te pares Pero en silencio ¿Entendido? Vale Lo Intentaré ¿Dónde estáis? Dale, hijo Podéis correr Pero no os podéis esconder Te moriste Te moriste Diciste el picante Y te moriste Pasemos al plan B ¿Cómo? ¿Cómo me viene, amigo? ¿En serio? No te han quedado No te han quedado No te han quedado Cuidado Cuidado Dale Es una locura, amigo Estás en medio Vamos a romper No puedo Cabrón Deja de venir ¿A dónde estás, vieja puta? ¿No te vi ahora? Ya te vi Vos caléate No a la concha De tu madre Toma De todo Nada, vieja Prostituta Tic, 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 tic Bueno, esto lo podía hacer en el sigilo, creo Ahí va Ahí va Eso ¿Cuántas horitas tengo de rifle? Ahí va eso Reloading 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 No los podéis esconder No los podéis esconder Que silencio Llama la atención Dando silencio, hermano ¿Eh? ¿Eh? ¿Vale? No os podéis esconder Sé que estáis ahí No escuchate, no escuchate nada Pero no os podéis esconder Olvidate ¿Sabe? Ah, viejo Garga Sabía, realmente Sabía ¿Eh? ¿Eh? ¿Perdón al viejo? ¿Al viejo Entramos por arriba Papi Nos hacemos lugar Podéis correr Pero no os podéis esconder Casi me voy a caer sin loot Boludo ¿Hola? Barita de rifle ¿Tengo más? Che, esta es una garcha Igual, ¿no? La amarilla Tengo que vender esto Igual, munición de subfusión Ah, hay cosas que no vendí Qué pelotudo Tenía que vender Cositas que no vendí ¿Eh? Ovalde, va, dile La concha de tu padre No, no ¿Qué siento, amigo? Se me cayó el hombro La mierda ¿Qué son estas viejas de mierda? Lo siento, no sabía que era nuestro Perdón, señoritas Lo siento, señoras No tengo tiempo para esto ¿Me aplota esa poronga? ¿Eh? ¡Oh, el de urno! Es una locura, amigo A la vieja puta ¡Ah! 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 ¡Dios! ¡Nooo! 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 Eso es una locura, ¿eh? ¡Joder! ¿Qué faltaba? ¡Nooo! Se me fue la mierda, eh ¡Nooo! ¡Suscríbete! 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 ¡No te levantes, ¿vale? ¡Se ha volvido la abeja! Puedo creerlo Eje del punto de control Ah, por fin ¡Dalo, que juego! ¡Ahhh! ¡Dios! A ver, me estoy quedando sin cosas ya Boludo, tengo 10 balas de... ¡Estoy matado! ¡No! ¡No tengo pulgras! ¡No, no! ¡Estoy matado, amigo! ¡No, amigo! ¡No, amigo! ¿Te habrá tocado ella? No, lo que jugué al DVD no tiene sentido Lo que jugué al DVD No obtienes 100 cheat, man No, no puedo creer una mierda ¿Estás herida? No, estoy bien, supongo Te defiendes bien No será la primera vez que huyes de pervertidos ¿Cómo? ¿De quién está hablando? ¿De él mismo? ¿Leon is a pervert? Amigos, los que andan ahí en Kik Que todavía no se crean una cuentita en Playback Si pueden ir para Playback, se crean una cuenta Siempre que miren el stream ahí ayudan un montón también El chat está buenísimo en Playback Estoy muy sólido Tengo pocos recursos porque no sé cuánto sigilo Entonces claramente gasto mucha bala de pistola Mucha cosita estoy gastando Bueno, acá hay lot Granata Tengo que vender Tengo que vender cositas Vale Ahí me avisaron que está el bot ya de ayer en Playback ¡Ojo! ¡Es sacerdote! No, no, no puede ser tan gratos, amigo ¡A la mierda! ¡No, no, no, no! ¡Pará, amigo! ¡Eeeeh! ¡Hay que correr! ¡De prisa! ¡Le borré la gorra! ¡Corre, corre! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Cómo? ¡León! ¡Ignóralo! ¡No! ¡No! ¡No se la cogieron! ¡No! ¡León! ¡Y se marchó! ¡No es boluda arriba! Claramente es boluda Tus ataques no tienen ningún efecto sobre Méndez ¿Cómo que no, amigo? ¡Le acabo de volar la gorra! La gorra se la voy a borrar Vale ¡Vamos! Vale Estaba campeando ahí el viejo, boludo ¡Ashley! ¡Ashley! ¡Leo! ¡Necesita... ¡Polificarse! ¡Ven, niña! ¡Ashley! ¡Corre! ¡De prisa! ¡Ja, ja! ¡Ignóralo! ¡Agánchate! Dale, peteja ¡Pelotuda! ¡Ashley! ¡Es fuerte! ¿Estás bien? ¡Sí! ¡Ah, párs... ¡Párs... ¡No hay escapatoria! ¡No! ¡Huncha tu madre! ¡Es pelotuda, eh! ¡Es claramente pelotuda, eh! ¡Eh! ¡Pruebe con la cegadora! ¡Es verdad! ¡Tengo un montón! ¡Vamos a probar! ¡Equipar! ¿Dónde están equipadas? ¡No! ¡Pero darle un... ¡Dale un montón, hermano! ¡Has hecho rápido! ¡Cuatro ahí está! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Vale! ¡Corre! ¡Pelotuda! ¡Corre, pendeja! ¡Corre, pendeja! ¡Corre, pendeja! ¡Corre! ¡Ay, Dios! ¡Hay que irse! ¡Uh! ¡No me jodas! ¡No! ¡No me jodas, tío! ¡Pues corre! ¡A la mierda! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Por poco! ¡A tu casa, Méndez! ¡Boludo! ¡Hijo puto! ¡Qué facia, tío! ¡Por Dios! ¡Qué tipo fachero, hermano, eh! ¿Dónde está Méndez? ¡Cagón! ¡Escucha! ¡Sólo te quiere a ti! ¿Cómo? ¡Si lo vemos otra vez! ¡Corre! ¡Corre, tía! ¡Corre! ¡El vendedor! Le voy a vender la bala de su fusil ¡Bienvenido! Tengo una buena selección en oferta, forastero La llave ya está, se la puedo vender, parece Esto no voy a volver Se lo vendo Brazalete espléndido Vender El cáliz Zafiro, esmeralda Esmeralda lo puedo poner Ah, lo puedo poner acá, para Voy a vender la munición de su fusil Ah, mirá, voy a ir para atrás Eh, munición de su fusil Las minas ¡Bancame, amigo! Combinar Bonificación, dúo Espectacular Cuando quiera Bienvenido Vender Uh, la cantidad de hita Un buen negocio Je, 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 je Mi inventario está en perfecto estado Te lo aseguro Arma antidisturbios Mejorar Mejorar, reparar el cuchillo Esto sí Te va a mejorar mucho Este arma Este trabajo requiere Delicadeza Forastero Cada detalle es Relevar No tienes dinero Forastero Bueno, no me edite No me edite No me edite Buen viaje A mí no me editas Vendré la escopeta de viaje A comprar la nueva ¿No la acabo de mejorar? Ah, no la mejoré Puede ser eso igual Es una buena opción, creo ¿Cuánto me la compra, por ejemplo? ¿Seis lucas? No Veinte lucas Me la compra ¿Y cuánto vale la de él? Veintidós Veintidós ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Por qué no pruebas una nueva arma, forastero? Podría salvarte la vida ¿Cuánta potencia tiene esto? Está mejor esta que la otra Seis como setenta y dos Porque la tengo mejorada Pues Balita de escopeta Un poquito de bala de pistola Me tengo que curar también ¿Qué cura más, che? Aumenta la salud máxima God Che, no tuve que tener ninguna flashbang, ¿vieron? No, mira, pero Mendes Está rapidísimo, amigo Ojo Nada Absolutamente nada Abandona esta lucha fútil Entrega tu cuerpo A la voluntad de nuestro Dios Eres un misionero Terrible Oh, todopoderoso Dadme fuerzas Para aplastar a tus enemigos Ah, bueno Hijo de puta Asdi, corre Vale Uy ¡Bum! ¡No! ¡Te agradezco tu regalo! ¡No! ¿Qué mierda es esto? ¿Quieres jugar sucio? ¿Quieres jugar sucio? ¡No! Vale ¿A qué parangas es esto? Debería haberlo imaginado ¡La chota! ¡Ay, la concha de tu mamá! ¡Uy, la entró! ¡Has tenido que venerle! ¡Ahhh! ¡Solta, cagón! Es una locura La habilidad la tiene atrás ¡Toma! ¡A la mierda! ¡Ahhh! ¡Qué! ¡No! ¡Es un asco, amigo! Supongo que se acabó el florenco ¿Eh? ¡Para! ¡No! Tiene que tirarle ahí Ahí está ¡No! ¡Aaah! ¡No! 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 ¡Oh, le burro! ¡Oh, le burro! ¡No! ¡Ayuda! ¡No! 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 No! ¡No! 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 Y después que lo mato A ver la ventana De nada, dice la placa que va a matar a un tipo de 7 metros de altura Hija de puta Este fuego les llamará la atención Sigamos No voy a convertirme en una de ellos, ¿verdad? No voy a dejar que eso pase Ah, los loot que hay allá Ah Así Me ha dado el loot que hay, la mierda Reloading Ven Vale Ven conmigo Ven conmigo, baby Llegamos el castle Llegamos el castle ¿Cuántos capítulos son, Che? Capítulo 7 15 15 Ah, bueno Vamos bien Luisito Luisito Ah Dijo que Lo he oído Mejor que nos demos triste Así no te morís, viste Tengo artículos nuevos en stock He 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 hecho un vistazo Berrero ¿Qué tenés? Bienvenido Tengo por aquí alguna que otra rareza, forastero Blacktail Dinero en el bolsillo o tu vida Decisión fácil, amigo Tengo que Creo que voy a agarrar un poco, eh Medicina ¿Puedo comprar? Acumulando Que no te maten Que no te maten Que no te maten A ver acá de vuelta Viste No falla, eh Que no te maten No No Sigue, hijos de puta Esto, siguen acá A más ruido no puede hacer la pendeja, eh Concha de tu puta madre Concha de tu puta madre ¿Eh? Ah, estos tipos están locos, amigo ¿Dónde guardan la polvera estos tipos, eh? No Salud Ah, no, es gigante ¿Viste? Muerte Ahí Ahí Están Tienen valletas ¿Este? Pará, flaco ¿Qué es lo que están tirando? ¿Un tribuchet? Ahí están A mí me tienen una catapulta A mí me tienen una catapulta ¿Cómo? ¿Tienes catapultas? No, no, están locos ¿Qué? ¿Qué? ¿Yo? Vale, no hay peligro ¿Vale? A ver Ah, no dan cara A ver, me chupan bien la pija, hijos de puta La peteja, boluda La peteja es toda, boluda ¿Cómo traen ahí, ahí? ¿Qué le pasa a este tipo, amigo? Vamos a salir con un mayal así de la nada, boludo Salud, lo tenemos que matar Siguiente Ah, me rezo, en serio Ah, pasito Me voy a curar Así me voy a hacer un máximo Crear Musión de rifle Y un poquito de pistola ¿No puedo hacer un poco de pistola? Vamos a chequear Si veo más Bueno, bueno Las catapultas Cogidas ¿Cómo? ¿Estás bien? Sí No tienen barrilito Dale, peteja Vení O simplemente No abre O simplemente no abre ¿Eh? ¡¿Eh?! ¿Cómo? Una altura, ¿no? ¿De acá? Una granada Ah, su puta madre Granada, dude No, che, por acá no Ahora que por acá no veis ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser? Puta madre, me salió carísimo. Che, que hijo de puta. ¿Dónde tengo que ir? No la estoy viendo, eh. Puerta del castillo. Esta puerta está cerrada. Acá hay una escalera. Ah, ¿dónde está la escalera? ¿Acá? ¿Por acá? ¿Por acá? No, no, por acá no. Che, que duro es esto. Se me trajo el patio, boludo. No entiendo por dónde pasar. ¿Por acá? A ver, después de romper esto. Está cerrada. Ah, lío. Pateala que la rompes. No entiendo por acá. Está bien que estaba la cosita amarilla, pero es un robo, hermano. ¡Tengo el poder! ¿Te había abrido un cañonazo? Me encanta. Y se pijan las catapultas, ¿eh? ¡Pero un acelente e elegante! ¡Qué es lo que! ¡Tengo un cañonazo! ¡Esperar! ¡Encantar! ¡De la vía! ¡De la vía! ¡De la vía! ¡Esperar! 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 ¡Eh! Que mentira Está abierto ¡Ves! ¡Vale! ¡Dispara otra vez! Me falta uno Hay que aprovechar Eh... Me falta un azul, ¿no? Me falta un azul, loco ¡Vale! Para tener los odios, que alguien los quite de mi vista ¡Para! Me falta uno, boludo Me falta uno, ahí ya lo vi Eh... Pero está abajo, ¿eh? Lo voy a ir a buscar igual, por de un carajo Me da eso, me da guita, boludo Lo debería estar viendo, ¿no? Ahí lo vi, ahí lo vi Ojalá es re chitero que en el mapa te lo muestre, ¿o no? Es re chitero, boludo Che, unas balitas de pistola ¡No! ¡Ten polpor guiña! Igual esto es muy chiteado, ¿eh? Un trabajo bien hecho se merece una buena paga Me han entrado productos nuevos, amigo La Broken Battlefly ¿Por qué no pruebas una nueva arma? ¡Ah, no! ¿Esto? Podría salvarte la vida Sting Ray ¡A la mierda! ¡Me estoy quedando con armas! ¿Entonces eso es todo? Y te voy a tener que vender, flaco Coso elegante El ojo de este Las cositas, ¿no? Unas cositas Hay que ir cambiando el inventario Y debería comprarle Algunos buffos nuevos Tengo una buena selección en oferta Forastero Dinero en el bolsillo O tu vida Y creo que le voy a vender la escopeta Y voy a mejorar la escopeta Debo comprar el escopetón Mejorar Ahí lo llevas Como tú ordenaste Carga dos cartuchos al mismo tiempo Atónito ¿Verdad? Nuestra artesanía no es la misma Ocho de potencia Mala mierda ¿Cuánto tiene mi pistola de potencia? 2,1 Está media caída 1,4 Bueno, guardamos Puedo guardar un poco de esto, ¿no? Puedo guardar un poco de esto, ¿no? ¿Cómo lo paso ahí, abuelo? ¿Descansar? What the fuck, amigo ¿Cómo guardo el coso? ¿Cómo guardo el coso? ¿Cómo guardo el coso? Ah, arma nomás No, las armas las en situ, boludo No, no, no Espera, ahí tengo dos, ponele Las pesetas, tío No ¿Quién es? ¿Quién cojones eres tú? ¿Yo? No, por favor Me llamo Ramón Ramón Y permítame ir directamente al grano Quiero que me entregue a la chica Sin rechistar Ahora ¿Y todo el muchacho que tiene atrás? Sí, ni hablar, Ramón La chica está bien Conmigo Ah, es un enano, maldito Lo rebosarán con su gracia Pues esa es la voluntad de mi maestro Santificado Lord Saddler Así que me la entregará ¿Verdad? Jamás Ya la has oído Qué desafortunado Que los invitados se sientan Adam Sandler Ya que han elegido morir Che, es un chiquitito Qué mierda son esas cosas, boludo Tranqui, tranqui, tranqui Che, el viejo podría ayudar, ¿no? Ah, bueno Se muere Yo creo que los muertos se sientan Respiro Acáltate Mierda Siguiente Concha de tu madre, boludo Hijo de puta Pensé que se la cogían a la pendeja Boludo ¿Qué? ¿Para cuál es? Pará, pará El loot, el loot No se puede abrir Ah, se puede entrar por arriba Smoke weed Every day Va a ser que no Si pudiéramos llegar al otro lado Bueno, vamos Por acá Le voy a robar todo a Ramón, ¿eh? No le va a quedar nada No le va a quedar nada Había algo por acá, ¿no? Acá hay lot Mirá vos, Ramoncito, che Picante con el loot Creo que podemos seguir por aquí Un lindo lugar, eh Acá es donde torturan Hay que asegurarse Está bien muerto Crear Acá hay algún hijo de puta No No, parece que no, Ashley Hay alguien que está con acidez, creo Ha muerto la luz Ay, la concha de tu madre Me caí No te ve Pero te escucha, che Pero te escucha el tipo, che No te ve No te ve ¡Suscríbete! 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 tu vieja. Mejor esperar. No, el tipo no espera, che. No, amigo, ¿qué? Me partió la mitad. Salud. Ay, la había hecho tan bien al principio, boludo. Me agnóstico que está completamente loco. Che, ¿está main, rata? No, bebé. Ya está. Ok, el profe también está. Termino esta y le mando a Homich. No, 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 no. Quiero ver que patrón de movimiento tiene y creo que cuando me escucha viene adentro cuando hago un poco de ruido esta recolgado igual capaz que le tengo que tirar al bichito que tiene la espalda me reseo al chavo tranqui tranquilo vamos para allá ahí va ahí va ahí va ahí va ahí va ahí va ah 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 no sé si le tengo que pegar ahí la joroba después de ah 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 bicho se va peleando el tipo ah dios que nervios joder le vi le vi el bichito a la espalda a la espalda a la espalda ah 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 Nos cagamos a ti Necesito guardar Que no lo eran Joder Estoy bien Necesito al vendedor Ven Ya voy ¿Dónde está el tubito? Ahí va Una espinela ¿Eh? ¿Pero por acá subí? Ah, qué boludo Hola Buenas, buenas, buenas Espada de oro, espada oxidada Espada de hierro No hay forma No hay forma ¿Eh? Titi, la che ¿Cómo? Vamos para que suenen Espada oxidada Espada, vamos a ponerla en final Espada de hierro 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 Hey, hey, hey Y si disparas, me dijo esto ¿Para qué se usa eso? Bueno, es una réplica Solo tiene un par de usos Tenía razón Tenía este razón Claro que tenía razón Necesito al vendedor de falopa, hermano Buenas Dragón y... Ve al patio, no llego más, flaca Pero, ¿esta cuál es, esa? ¿Qué te ha perdido? ¿Qué te ha perdido? No sé si llega algo fundamental ¿Por qué me avisabas que me faltan las padas? Yo ya sé que me faltan las padas, chicos Cuando viene un puzzle, no me digan nada del puzzle, hermano Son bobólicos ¿Cuál es su problema? No sé si llega algo Cuando ya viene un puzzle Porque ya sé que hay uno tratando de hacerse el vivo Estoy loco Estoy loco ¿Quién eres tú, mi madre? Completamente loco Nena, yo estoy loco Se acaban de dejar de ver nada Pero es que son pelotudos, boludo Fuera de joda Un juego de puzzle Y veo el chat Y un chavo me tira el puzzle, boludo ¡Dash! No la máquina no la leí, boludo Si no, te tengo que bañar Joder, tío Y acá había loot, ¿eh? ¡Por aquí! Ayuda, Ashley Bájamela Gracias Eh... Hay algo que no estoy Conmigo, ¿verdad? Ah, debe tener unos símbolos en la puerta de esto Capaz ya se abrió Ahí está ¿Cómo? El enano de mierda Le saludo Señor Kennedy ¿Está listo para darnos a la chica? No te voy a dar nada Viejo puto Me he tomado la libertad De preparar algo de entretenimiento ¿Eh? De un circo El galante caballero ¡Protector de la princesa! Bueno, tenemos la salida por ahí Para acá que tengo velocidad Esto no es joda Parácitos y su ecología ¿Puedo grabar? Bueno, gente Grabo Grabando Excelente Bien Terminamos por acá esto Excelente Te voy a luchar de la chica ¡Suscríbete!